Muy buena gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez es algo nuevo, nuevo en 100% porque quiero saber qué opinan de este juego, quiero saber si les gusta, si quieren que lo siga trayendo porque lo jugué la semana pasada y fue como, uuuh, qué bueno que está es como un last day pero en un juego de estrategia estilo Age of Empires, estilo SimCity, estilo Sims porque hasta le puedes poner nombres a los tipitos, es muy interesante, es muy interesante, es muy zarpado, es muy complicado nada que ver con el last day, tiene muchísimas más mecánicas, muchísimas cosas, pero tiene muchas cosas en común es como si agarráramos al last day y lo transformáramos en una ciudad y tuviéramos que tener un personaje farmeando muchos personajes farmeando y construyendo ciudades y todo, está muy interesante así que el juego de hoy, de este videito, se llama Endzone a World Apart comentenme en los comentarios si les gustó, si quieren más, si dicen no, ¿sabes qué? no, no quiero eso, arre pero bueno, veré, veré, veré cómo les opinan ustedes porque tampoco sirve subir un video de algo que no le gusta a nadie, ¿no? pero bueno, veremos, es un juego nuevo, es solo de PC y salió hace dos semanas así que se lo pueden comprar en Steam, que tampoco es muy caro, es re baratito, me salió, en Argentina al menos y nada, yo cuando lo hice en Steam, a la gente le encantó y dijeron, no, yo lo voy a comprar, no sé qué y como, no me importa que salga 15 dólares en mi país, y como, guau, a la gente le gustó así que bueno, gente, vamos con esa ciudad post-apocalíptica en el modo supervivencia, en el modo supervivencia puedes ajustar la partida a tu gusto sin objetivo marcado para ganar, crea un asentimiento enorme o lucha contra el desafiante en torno mientras logres sobrevivir, todo es posible a ver, partida fácil, comienza una partida fácil en la que tendrás que enfrentarte a algunas amenazas como la sequía tendrás mucho tiempo para reaccionar y prepararte normal, equilibrada, normal, ah, todo medio es en normal, no me sirve enfermedades encendido, sí, hay sistema de salud acá, ¿quién te matará acá? ¡Ish! enfermedades, tormentas, radiación, sobrepoblación, falta de comida, falta de recursos hay un montón de formas de morir con tu pueblito, lo dejamos en normal y hay que poner un nombre algo de The Gids supongo, ¿no? vamos a poner The Gids en esa partida tengan en cuenta que hice el tutorial hasta la mitad, así que no tengo la menor idea más o menos cómo empezar el tutorial te hace todo por etapas y muy fácil, así que nada, hay que sobrevivir pero miren esos gráficos, parece un buen lugar para colonizar ya sabes lo que hemos aprendido en la zona catastrófica las necesidades básicas son lo primero, tenemos que almacenar suministros de agua y comida vamos a construir un nuevo hogar, bueno, tenemos, puedo pasar el juego para contarles tenemos edificios para construir, de comida, de recursos, alojamiento, comunidad logística, bla 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 profesiones, que hay de todo, desde constructor hasta investigador después tenemos recursos y tenemos el listado de recursos ah, este es el límite de recursos, para poder aumentar el límite y podemos acelerar el juego, como en el Sims, y podemos acercar, podemos ver los tipitos cada uno tiene nombre, Matthew, y este se llama Ashley, Marilyn, Callum, Carol y tienen edad, van creciendo, también tienen radiación, herramientas, ropa y educación por lo que ven, la cantidad de cosas es mucha y podemos expandir para ver todo tenemos un laguito cerca, así que vamos a construir acá para sacar agua ¿se puede cambiar el nombre? que buena pregunta si, se puede cambiar el nombre este lo vamos a llamar Tortuga Fire ¿dónde dice el sexo? vamos a ver si es mujer u hombre solo por el nombre, Marilyn vamos, lo primero que hay que hacer es agua y comida agua, embarcadero, permita a los colonos que recojan agua lo podemos poner acá, ahí me sirve tenemos un total de 200 de madera de comida, podemos pescar esto es chatarra chatarra y esto es madera esto es comida y esto es agua tenemos que usar herramientas para construir y se desgastan, tenemos que mejorarlas lo importante es juntar suficiente comida ah, vamos a ver el terreno humedad en la tierra tenemos bastante humedad eso hace que podamos plantar mejor así que lo que vamos a hacer va a ser plantar vamos a plantar una granjita campo cultivo 7x7 me sirve la verdad, si, pescar para tener variedad no, antes de pescar vamos a sacar la madera que está ahí alojamiento, alojamiento forestal vamos a poner un alojamiento forestal y ven como rodea, te marca todos los árboles en amarillo en naranja, desarpados ah, ahí te marca la cantidad de madera que rodea nice madera, chatarrería ¿dónde tenemos chatarra? 200 200 200 acá 300 nice 400, una locura vamos a dejarlo ahí me sirve al lado de la montañita los materiales tienen que llevar los tienen que sacar de la cosa esta autobús estrosado que es como nuestro centro urbano los materiales de acá los tienen que llevar a la casita y después tienen que construir tiene un proceso uy, la radiación uy, hay radiación acá hay radiación, wey y vamos a construirles casitas alojamiento casita vamos a construir unas casitas y quedan espacio para 3 personas ah, pero es muy poco eso bueno, ahora tenemos que seleccionar las profesiones vamos a ponerlos a todos de constructor y los granjeros vamos a poner 4 granjeros y 6 constructores cuando terminen de construir todo saco los constructores y los pongo en otra cosa bueno, iniciamos y miren los tipitos y está yendo a construir acá este está yendo a construir acá este está yendo a construir acá y acá tiene que sacar la radiación primero ven esos signitos de radiación no sé cómo lo sacan la verdad y les puede afectar la radiación acá alto nivel de radiación merma la salud los puede dejar estériles la radiación esta radiación puede ser jodida tal vez debí poner el coso para talar de este lado vamos a acelerar hay que elegir lo que elegí semilla patatas vamos a cultivar patatas ahí está ahí los granjeros van a cultivar patatas y se construyen las casitas a la velocidad de los vampires se van a caer estériles los que talan se van a caer estériles terrible vamos a poner recoger madera acá para que junten la madera de esta zona esto es recoger madera recoger chatarra son puntos como que los vos mandas a ir a tal lugar y los únicos que van para acá son los que no tienen trabajo o sea, todos trabajan hasta los que no tienen trabajo también trabajan si yo saco un constructor y queda uno acá sin nada va a ir a talar árboles porque lo puse acá así funciona primero que termine de construir todo antes de mandarlos a hacer otra cosa acá está Mari Mari es constructora está construyendo la cosa esta de chatarra ¿dónde están los niños? en la casa deben estar ni estudia ni trabaja hay escuelas hay escuelas también y después tenemos la apacibilidad o sea, si hay una buena confianza o para la verga ahí están talando espera, ¿por qué están talando? yo puse que talen yo no puse que talen ¡ah! van a buscar para construir esto van a talar los árboles porque necesitan madera nice por eso están talando porque no no hay suficiente madera y es más rápido ir a talarla y acá van a buscar toda la chatarra es como en el last day también en el sector 7 parecido acá tenemos un niño ¿qué está haciendo el niño? va a comer y beber actividad ya se nos fue 40 algo de agua ya tenemos esto vamos a tener que construir donde se guarda el agua una cisterna recoge almacena agua vamos a construir una cisterna vamos a ponerla acá ahí los niños no consumen ni hacen nada sí, los niños consumen ni hacen nada tienen que crecer miren, está creciendo los niños ayudan a sus familias a transportar comida y agua a sus hogares se pueden instruir en una escuela mientras sigan siendo niños para que crezcan siendo adultos instruidos ¿saben lo que tenemos que hacer? construir camino para que vayan más rápido vamos a construir un camino vamos a hacer un camino así ahí ahí está tenemos un camino no es lo mejor del mundo pero es un camino ya tenemos el alojamiento forestal ahora hay que ponerles trabajadores ahora necesitamos aguadores vamos a poner dos aguadores un granjero menos un recolector de chatarra y creo que con eso bueno, que terminen los constructores un constructor menos y el otro lo mandamos a aguador para que junte agua porque si no tenemos agua cagamos sí, esto dice que no tiene a nadie porque no hay nadie no hay ninguno sin empleo ya se puede sacar todo están todas las patatas cosechar supongo que hay cosecha 47 de 2,94 ah, está creciendo tenemos que esperar que llegue a 294 nos vamos a quedar sin comida si seguimos esperando eso lo que se necesita es también diferentes tipos de alimentación estos te dicen si no me das variedad de comida no te vivo necesitas darme variedad si no, no me sirve vamos a pescar ah, hay una cocina se debe desbloquear mediante investigación mierda hay que investigar a ver cómo estamos con las viviendas quiero saber cuántos de mis habitantes tienen casa y cuántos no ¿dónde dice eso? acá está ah, tenemos 5 niños y 10 adultos hay que construirles más casitas si estas aguantan tenemos 2 adultos 4 6 y tenemos en total 10 necesitamos más casitas más casitas el refugio es muy caro así que construir cabañas 5 cabañas con eso debería alcanzar yo creo que este juego se va a hacer bastante popular porque es muy interesante ¿cómo estamos con las profesiones? pescador pero todavía no puedo pescar porque tienen que construir che, no veo la gente produciendo acá sacamos un granjero y lo mando a construir no veo granjeros acá ¿dónde están? y si sentís que el juego va lento haces así miren cómo corre el tipito miren cómo corre el tipito miren cómo corre el tipito cómo construyen la casita usamos AX en The Legion of Empires ah miren cómo construyen miren ah no no sí la hizo súper rápido bien ya puedo pescar vamos a poner pescador un constructor menos y pescador como estamos de comida todavía falta mucho ah y tenemos temporadas estamos en la temporada 2 y te dice que no se sabe cuánto va a llover en las próximas temporadas la lluvia puede ser contaminada acá dice lluvia contaminación desconocida necesitas una cosa de para ver el clima esas cosas porque eso requiere investigación obviamente sin lluvia oh viene una sequía la próxima temporada es una sequía cagamos cómo estamos de madera y de comida madera estamos re bien se talaron todo aceleré el juego y se talaron todo de chatarra no tengo un carajo así que vamos a mandar más gente a chatarra y menos a madera bueno tengo uno en cada lado así que estamos jodidos vamos a poner el querido tarea de recoger chatarra para que acá agarren chatarra ah esto también se puede agarrar bueno que liberen este espacio ahí está tenemos a uno sin trabajo este ese va a ir a trabajar supongo no qué está haciendo Eva qué está haciendo Eva se fue a talar un árbol pero si no tenés profesión ah por esto demoler ahora sí anda chotada por chatarra me sirve están construyendo el caminito vamos a tener caminos como gente civilizada bien sacaron la chatarra a ver cómo nos vamos tenemos 11 adultos o sea uno de los niños creció cómo vamos con comida y agua perdimos 200 de cada una empezamos con 600 y tenemos sí quieren variedad de comidas pero no me rompan las bolas de dónde voy a sacar comida variada estamos en un mundo post apocalíptico ahí quieren comida variada no rompan la hueá y podemos reforestar no solo talar talar y reforestar es el que está puesto por defecto pero se puede poner solo para reforestar para que todo esto que talaron lo vuelvan a plantar ah samuel está por volverse adulto cambiar área de trabajo ya no hay más chatarra acá vamos a mandarlos para acá que junten chatarra me sirve después hay que hacer una recicladora pero no tenemos un carajo de chatarra la voy a hacer cuando tenga chatarra ah no tengo 78 ah no tengo tampoco me estoy confundiendo con herramientas vamos a pausar y construir recicladora vamos a reciclar gente acá hay que reciclar vamos a ponerla por acá lejos de las casitas terreno radiactivo y es lo que hay gente la chatarra la transformas en tela en metal o en plástico y si investigas puedes hacer circuitos electrónicos con eso cuánto cuesta 30 de chatarra y 16 de madera oh esta cosa da 16 da 6 de atractivo menos uff cagamos hay que hacer un taller pero pide telas necesitamos tela para el taller vamos a hacer más camino cómo vamos con las profesiones tenemos uno libre encargado y refinería ah pero todavía no tengo no están construidas de qué me sirve que pongan las profesiones seamos eco-friendly no es que no tenés otra forma de conseguir plástico ni nada el plástico no crece en los árboles tenés que conseguir chatarra y separarla sería como agarrar y decir mira esto esto es chatarra en general pero vamos a separarla en plástico en metal y en tela a mí no me pregunten cómo es que consiguen tela con chatarra pero bueno F por el atractivo de ubicación le puse la chatarrería al lado de las casas cómo está acá ya le falta poco para poder sacar la comida vamos a sacar un granjero y le vamos a poner pescador para que haya un poco más de variedad cómo estamos con la pesca 446 tenemos no entiendo muy bien cómo es esto ah miren comida contundente tenemos dos comidas tienen patatas y pescado bueno bien la verdad yo estaría feliz más allá del Frostpunk sí tiene cosas en común igual no lo jugué al Frostpunk ah puedes limpiar la radiación de esta zona esto no lo dijo el tutorial cancelar toda la zona de radiación en el área concreta eliminar radiación cómo funciona esto ordena a todos los colonos sin asignar que escaven en el suelo en zona concreta para eliminar radiación vamos a eliminar la radiación de esta zona porque nos jode bastante de hecho se está expandiendo la radiación no miren está acá la radiación no no necesito más adultos no bueno vamos a apurar porque si no no terminamos más qué tal gente qué les pareció les pareció interesante les pareció les gustó el video quieren más videos de lo mismo del Enzon les gustó el estilo del video porque es como tanta información no sabía si recortarlo más alargarlo más no estaba seguro pero bueno son cosas que para un youtuber primerizo es más difícil así que si tienen comentarios del estilo de ¿sabes qué? podrías recortar más el video y hacerlo menos charla y más acción o más más charla y menos acción lo que sea quiero saber qué opinan igual acción que hay acá talar acelerar el juego así que bueno gente si les gustó el video no se olviden de darle like suscribirse al canal y activar la campanita para más videos y en la descripción tienen mis redes el discord el instagram el twitter y la plataforma morada donde hago directos casi todos los días donde hice directos jugando este jueguito la semana pasada y esta semana lo voy a jugar otra vez así que gente nos vemos en el próximo video hasta la próxima adiós